6 cosas que debes de saber de Yves Saint Laurent Bienvenidos a mi canal YouTube, soy Telia Checopar y si esta es la primera vez que pasas por aquí, aquí siempre hablamos de modos y tendencias y esta vez tenemos uno de esos videos que sé que les encanta y son los videos dedicados a aprender todo sobre los diseñadores icónicos del mundo de la moda. Esta vez hablaremos sobre Yves Saint Laurent. El diseñador francés que define el estilo parisino. Hoy en día la firma se mantiene bajo el nombre de Saint Laurent y para conocer toda esa trayectoria y toda esa historia y el presente de la marca, aquí repasaremos 6 cosas que debes de saber sí o sí de este diseñador. La historia. Yves Saint Laurent nació en Afelia en 1936. Sufrió de bullying en el colegio pero lo aguantó sabiendo que él algún día sería famoso. Decide mudarse a París buscando una carrera en la moda. Apenas a los 17 años gana su primer concurso de la moda y la segunda vez que lo gana, gana incluso a Carte Lavender. Es allí cuando Christian Dior se anima a contratarlo con apenas 18 años en su primer trabajo en una casa de moda. Christian Dior muere a los pocos años y a los 21 años Yves Saint Laurent toma la batuta de diseño de la casa Dior. Muchos pensaron que era muy joven para ello pero su primera colección fue un éxito. En 1958 presentó su primera colección bajo el nombre Trapés. La colección tuvo un éxito impresionante y cambió el destino de la moda. ¿Qué caracterizaba esta línea? Las piezas tenían una silueta fluida, ligera, con menos carga de tela de la que caracterizaba la silueta Dior, ceñida y a la cintura. En los años 60 Yves Saint Laurent es enviado a la guerra a Argelia. Duró muy pocos meses ya que sufrió una crisis de estrés y fue recluido en el hospital, donde allí se enteró que había sido separado de la casa Dior. Esos fueron unos años muy difíciles para él. Incluso entró a clínicas psiquiátricas donde recibió terapias de electroshock y muy fuertes. Sin embargo, en los pocos meses que se recupera, demanda a Christian Dior y gana el juicio. Y con ese dinero abre su propia marca junto a Pierre Berger, su pareja. Más adelante en el video veremos los aportes e innovaciones del diseñador, pero debemos saber que él repotenció el empoderamiento femenino a través del guardarropa. Como lo dice Pierre Berger, actuó socialmente, inclusive más que otros, por la igualdad de los sexos, por el reconocimiento de la mujer moderna, que no es un objeto. Lo llamaban el flautista de la moda. Mantuvo transformando su estilo y con cada innovación tenía un impacto increíble en la moda. Su influencia en la moda fue tan importante que a los 47 años, en 1983, se convirtió en el primer diseñador en ser honrado en la vida del Instituto de Traje Metropolitan Museum of Art, el MED. Yves decidió retirarse del diseño de modas en el 2002, un poco decepcionado de su industria, porque sentía que se había dejado de lado la ambición artística por favor del lucro. 2. El estilo y el sello de Yves Saint Laurent Si debemos definir el estilo y sello del diseñador brevemente, sin duda sería la sofisticación y la elegancia francesa. Su pasión y admiración por la cultura de Marruecos se vio reflejada en sus colecciones. En uno de sus tantos viajes a Marrakech, se enamoró de la prenda El Capitán. Se trata de un vestido de estilo camisón que formó parte de todas sus colecciones posteriores, debido a las infinitas versiones en telas, tejidos y colores. Sin duda, la influencia de Marrakech es el sello de Yves Saint Laurent como diseñador. También algo presente en sus colecciones fueron los vestidos largos de telas o tejidos livianos con estampados étnicos. También inspirados en Marrakech, muchos de sus modelos y colecciones estuvieron inspirados en viajes reales o imaginados. Él decía que no le gustaba viajar y a veces le bastaba con leer un libro sobre algún lugar y se transportaba con la imaginación. El diseñador adoptaba e incluía sociedades lejanas en su discurso como propias, lo cual podemos ver reflejado en sus diseños, donde apreciamos la cultura y estética a través de su imaginación, de China, Japón, Rusia, Marruecos y Europa. Yves siempre usó sus colecciones para sentar posturas sobre temas relevantes para la época. Por ejemplo, su colección icónica de blusas de organza translúcidas y tops transparentes que realizó en honor al espíritu de los Ives. Esta colección la lanzó a finales de los años 60, como aporte a la revolución sexual y a la intención de reafirmar la igualdad entre ambos sexos. Las modelos vistieron estas piezas en la pasarela sin ningún tipo de sostén debajo, lo cual también era algo nuevo en las pasarelas. El color block, saturados, brillantes y con mucho contraste. Ives sostenía que adoraba el color oro. Pues para él era un color mágico por el reflejo de una mujer, el color del sol. También adoraba el rojo porque le parecía agresivo y salvaje. Su estilo siempre fue moderno, innovador, imponer nuevas tendencias en la mano de un motivo, de una lucha. Y así fue como diseñó Le Smoking, un traje de dos piezas para la mujer, porque consideraba que la mujer debía tener el mismo fondo de guardarropa que un hombre. Y así también la blusa transparente que sostenía la revolución sexual. Así que es momento de entrar al tercer punto, las innovaciones de Yves Saint Laurent. Como dijimos, él fue el primero en innovar con el pantsuit para las mujeres. Pantalón y saco. Sabemos que Chanel en los años 20 propuso los pantalones para la mujer, pero de un lado más funcional. En cambio, Yves Saint Laurent en los 60 los propone para empoderar a la mujer. Ojo que en esa época muchas mujeres que usaban el Yves Saint Laurent eran rechazadas en lugares sociales por no estar vestidas adecuadamente. ¿Pueden creerlo? Podemos ver cómo la moda así puede ir cambiando la mentalidad de una sociedad. Yves Saint Laurent siempre estuvo en pro a la diversidad, no solamente sexual, sino también de raza. Fue el primero en incluir modelos de color en sus pasarelas. Yves Saint Laurent fue el primer diseñador de alta costura que innovó con una colección preta por ti. Abrió una tienda en París bajo el nombre Yves Saint Laurent Riffgauche. Con una colección mucho más asequible, estandarizada de tallas y realmente fue un éxito. Hubieron colas para comprar sus diseños. Yves Saint Laurent unió el mundo del arte con el mundo de la moda. Fue de los primeros en reflejar el arte en las pasarelas y llevar sus diseños a galerías de arte. Hemos podido ver en sus diseños la inspiración de obras de George Brack, Henry Matisse, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh y Andy Walsh. Pero su inspiración artística más famosa fue la de su colección inspirada en el holandés Piet Mondrian en 1965. La colección constaba de seis vestidos jeep con estilo muy característico de los años 60, que rendía un homenaje a las pinturas del artista holandés. Ahora es normal que los diseñadores sean imagen de marca o que posen para compañías. Pero en 1971 no lo era. Yves Saint Laurent lo hizo para su línea de perfumes y además desnudía. Cuarto, las piezas icónicas del diseñador. Como dijo Pierre Berger en el 2008, Coco Chanel dio libertad a las mujeres y Saint Laurent les dio poder. En 1966 estrenaba el famoso Les Smoking y en esa época aún era controversial que las mujeres usan pantalones. Les Smoking fue creada para ser y seguir siendo actualmente el uniforme que representa la realidad, lo andrógeno y el glamour para desafiar a los que quieren imponernos el vestir. También, a finales de los años 60, Yves Saint Laurent se inspiró en las prendas militares y sus miles de bolsillos para crear una prenda que desde esa fecha ocupa un espacio fijo en el guardarropa tanto femenino como masculino. Así creó la sahariana, la cual sigue reinventándose en el tiempo, pues este invierno fue una de las piezas esenciales. Yves combina la sahariana con todo, pero su favorita siempre fue la mezcla con pantalones masculinos. Un año después de imponer la sahariana en el mundo de la moda, Yves volvió a apostar por un diseño algo rejado para la época, el mono. El mono sería una pieza nueva, distinta y que consistía en unir una sola prenda, un top y un pantalón, reinventando el Les Smoking. La pieza que produjo un gran escándalo y produjo una infinidad de críticas en 1971 fue el abrigo de plumas verdes. Este abrigo en la colección que en esa época se llamó Los 40, hoy conocida luego como Scandal, abrieron la meta en la industria de la moda, que acabó dando paso a los colores flúor y las prendas muy cortas, las cuales hoy consideramos características de los años 70. Inclusive se ha lanzado un libro sobre la colección en la que se incluyó ensayos, ilustraciones, entrevistas personales, fotos originales de la pasarela, muestras de tela, los sketches y los diseños, y las notas de prensa de la que fue catalogada en su momento como la colección más fea de París. Yves Saint Laurent en la actualidad Si bien la casa Yves Saint Laurent como tal ya no existe, la marca Saint Laurent, rebrandeada y renombrada por el grupo Gucci, mantiene su línea preta porté y el actual diseñador es Anthony Bacarello. Luego de la salida de Edith Siman, Anthony se unió a Yves Saint Laurent como director creativo. Las siluetas de Bacarello logran el equilibrio perfecto en la femenilidad provocativa y la masculinidad más aguda. La creatividad es la gran promesa que existe dentro de las marcas de lujo, por lo que están apostando por accesorios que han ampliado su propuesta. En el caso de Saint Laurent, ha lanzado una tienda online en donde rompe totalmente con el esquema que estamos acostumbrados a ver en la marca, los accesorios de pieza. La marca ha lanzado una línea lifestyle ofreciendo todo tipo de accesorios básicos que al ser intervendidos por Saint Laurent, tienen un costo elevado. ¿Qué accesorios encontramos? Un cubo de Rubik, un dominó, una tabla de skate, una cubeta de hielo, un cenicero, una cañita de metal, hasta una pequeña máquina de videojuegos que está valorizada en 3.000 dólares. Hace la fecha se han lanzado 8 colecciones cápsulas, la última consiste en 5 piezas. La colección 008 incluyó una pelota de tenis, una raqueta de tenis, una funda de tablero de damas, intervenida con la marca Wins. Con esa nueva línea, Antoni y Bacarello buscan ampliar la oferta que puede ofrecer una marca de lujo con artículos comunes que son vendidos a un precio más alto. Esto también lo han hecho marcas como Louboutin, Prada y Valenciada, buscando mayor identificación dentro de los consumidores. Y finalmente analizaremos el último desfile de Saint Laurent, que generó controversia y no precisamente para algo positivo. Y es que ahora está muy de moda realizar desfiles de moda en playas, campos, redados de naturaleza, pero parece que no pensaron tan bien en hacerlo en California. Están acusando a la marca de haber trasgredido regulaciones establecidas para proteger la flor y fauna en la playa Paradise Goat, donde fue realizada la presentación del diseñador Antoni Bacarello. Esto se debe a que el desfile fue realizado en una zona de la playa donde normalmente desoba, donde pone los huevos, el pez pluvió. También mencionaron que utilizaron sacos de arena de plástico cuando el uso de plástico está prohibido en la ciudad. Dejando de lado todo eso, esta colección masculina de Antoni Bacarello está inspirada en los años 70, propiamente actualizada a la silueta del día de hoy. La colección tuvo una gran variedad de detalles brillantes, que fueron vistos en pantalones, trajes, chaquetas y tops asimétricos, que dejaban ver los torsos de los hombres. También tuvo camisetas del estilo kimono, influenciados por el estilo rock and roll, característicos de los 70. Hubo algunas siluetas más fluidas que parecían expresar influencias en la cultura oriental, tan propio de la marca. Esta influencia se vio en pantalones sueltos pero apretados a la altura de los tobillos, que fueron usados con sandalias de tiras. También hubo tops del estilo chilado. Se pudo ver en la pasarela prendas transparentes de cuero, aunque no tanto como solemos ver. Y también vimos denim dentro de la colección. Yves Saint Laurent o Saint Laurent. Este puede ser un tema un poco confuso, que aquí lo vamos a definir clarísimo. La línea de preta porté está bajo el nombre Saint Laurent, pero la ISL o ISL sigue existiendo. Por eso vemos las carteras con esas iniciales, maquillaje con IASL. Es una identidad muy fuerte y es como la marca umbrella o la marca sombrilla de Yves Saint Laurent. Solamente que si hablamos de ropa, es simplemente Saint Laurent. Recuerdo cuando se anunció este cambio de branding que debó mucha controversia y creo que los que peor parados salieron fueron, me imagino, que los agentes o los encargados del rebranding de la marca que deben haber recibido miles de productos al respecto. Necesario o no, no sé qué piensan ustedes. Entonces, para mí, creo que yo al menos iba conociéndolo como Yves Saint Laurent, que es el genio que estuvo detrás de esta marca y vive hasta el día de hoy. Él se retiró en el 2002, fue su última colección, un poco frustrado por pertenecer a un grupo en el cual, quizás o para él, dejaba la creatividad en un segundo plano y priorizaba las ventas. Esta sensación de frustración pasó con muchos diseñadores que fueron absorbidos por conglomerados de marcas como lo es LTMH o como el grupo de Gucci. En el 2008, Yves Saint Laurent muere lejos de la casa de Yves Saint Laurent. Pierre Berger, su ex novio, siguió muchos años en la firma, pero Yves Saint Laurent muere fuera de ella. Eso ha sido todo por este video, espero que hayan conocido un poquito más de este genio. Hay un documental, hay películas inspiradas en la vida de Yves Saint Laurent que les recomiendo que lo vean porque en estos minutos hemos resumido lo máximo posible. Pero es una persona que nos inspira, o al menos a mí, hasta el día de hoy. Gracias por verme, les dejo mis redes sociales aquí para vernos por ahí y nos vemos acá en YouTube el próximo martes. Bye. ¡Suscríbete al canal!